Compartimos ahora otra de las actividades que realizaron alumnos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Roxana, muy buenos días. La verdad que con un hermoso día, muy distinto como vos dijiste, porque estamos aquí en un campamento con niños del segundo ciclo del Instituto de Enseñanza Amanecer, en esta zona donde es muy bueno estar con los niños más en el ámbito de la naturaleza. ¿Cómo surge esta actividad extraáulica? Es un proyecto que año a año tenemos, donde los niños van trabajando, y es la convivencia, la actividad recreativa, el quedarse a dormir, el armado de carpas, con las distintas actividades. Qué mejor que este lugar donde nos pone en contacto con lo que es la vida del campo y lo que muchos nuestros niños por ahí no están tan cerca. No pueden palpar, no pueden estar, y aquí sí lo pueden convivir con ellos, con sus compañeros, y sobre todo compartir, aprender jugando. Aprender a ordeñar una vaca, disfrutar de un equino, hacer pan. Así es, a ordeñar la vaca, como dijiste vos, hacer el pan, comer lo que ellos hacen, de la leche que ordeñan a la tarde también van a poder compartir, y ser un poquito más independientes. ¿Por qué? Porque traen sus cosas, tienen que verificar que traigan todos, que lleven el armado de sus carpas, y la independencia en ese momento, que por ahí están en este momento solitos, pero sí independientes para trabajar esa partecita también de la responsabilidad de cada uno. Mucha actividad en este mes de septiembre. Así es, próximamente vendremos con el precampamento, con los niños de primero, segundo y tercer grado, y por supuesto que ya nos estamos preparando a full, con nuestra bicicleteada del Instituto Amanecer, que lo realizamos año a año en nuestra costanera de corriente. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, Roxana, por acompañarnos y estar con nosotros.